Muy buenas tardes mi gente, feliz domingo, bendiciones, bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando con minerva. Bueno mi gente nos encontramos dentro de la farmacia de CVS, me voy a estar realizando una oferta, bueno dos ofertas que nos van a quedar gratis más una pequeñita de ganancia, así que espero que usted también pueda realizarlas mi gente y pues no se diga más, empecemos a cuponear. Voy a comenzar con la oferta de Covergirl, me voy a estar llevando dos lapicitos de 5.79, la oferta es compra dos y nos regresan 6 dólares en un extra box, para esto yo voy a estar utilizando dos cupones de 3 dólares, así que aquí tengo un total de 11.58 menos 6 en cupones, a mí me va a tocar a pagar 5 dólares y 58 centavos, pero me van a regresar 6 dólares en extra box, dejándomelos con una ganancia de 42 centavitos. Lo siguiente que me voy a estar llevando van a ser los Maybelline, estos están a 7.79, la oferta dice gasta 15 y nos regresan 5 dólares en un extra box, me voy a estar llevando uno para los ojos de 7 dólares y 49 centavos, para estos yo voy a estar utilizando cupón de 4, cupón de 3 en 15 y cupón de 2, más aparte voy a estar utilizando un cupón de 2 dólares, así que aquí tengo un total de 15.28 menos 11 en cupones, a mí me toca pagar 4 dólares y 28 centavos, pero me van a regresar 5 dólares en extra box, dejándomelos con una ganancia de 72 centavitos, yo las voy a pagar estas dos compras juntas, así que aquí les dejo mi recibo mi gente, con recibo en mano no hay engaño, aquí están mis cupones se aplicaron perfectamente, estuve pagando con extra box, de mi bolsa pagué 78 centavitos y aquí está lo que me estuvieron regresando, me regresan mis 5 dólares por Maybelline y me regresan 6 dólares por Covergirl y pues mi gente, déjenme les digo que yo hoy no andaba buscando liquidaciones, pero las liquidaciones me buscan a mí, vean esta chulada de Serafiel que están aquí, vean estos jaboncitos que son carísimos, yo no andaba hoy en busca de ellos, pero ellos sí andan en busca de mí, así que digo bueno me los llevo lastimosamente los cupones vencieron el día de ayer, pero me los voy a llevar sin cupones, así que me va a tocar a pagar todo de mi bolsa, pues vámonos a pagar y vamos a ver cuánto se me hace, bueno aquí les dejo mi recibo, ahí están todos mis jaboncitos, vean y pues cuánto me tocó pagar, me toca pagar 22 dólares y centavos, casi estoy pagando lo de dos y todos los demás me los estaría trayendo gratis, bueno mi gente gracias por acompañarme, gracias por llegar hasta el final, yo me despido pero nos vemos en el próximo vídeo